Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y en este caso vamos a hablar de cómo configurar el TCL RCA Hitachi como monitor, pero también teniendo en cuenta que lo podemos usar como monitor para pantallas y para contenidos en 4K HDR, o sea el espacio del color en alto rango dinámico. O sea, te voy a dar un setting de imagen que sea lo suficientemente equilibrado para conseguir imagen en HDR, 4K, todo lo mejorcito que podemos conseguir con estas pantallas, pero también teniendo en cuenta que nosotros lo usamos como monitor, por lo tanto al usarlo como monitor, también tenemos que tener en cuenta que no nos haga daño la imagen por el uso y la exposición a la vista y que también sea, ustedes saben que si usamos el TV como monitor, también podemos desgastarlo si no tenemos los cuidados. O sea, no es la misma configuración que yo te daría para imagen, para contenido 4K HDR, todo lo mejor, si no lo usas como monitor, que si lo usas como monitor, porque hay que tener en cuenta que también cuando uno está todo el tiempo utilizándolo como monitor, podemos buscar un setting de imagen que sea lo suficientemente equilibrado para mantener la calidad y también para cuidar la pantalla. ¿Te interesa? Acompáñame. Acompáñame. Bueno, lo primero que tengo que decirte es que si tu placa de video logra obtener que Windows 10 quede activado los juegos y las aplicaciones en HDR y que cuando vos vas aquí a la parte de, fíjate que queda configurado porque a veces uno toca aquí y no se activa, eso es por problema no de la pantalla, ya lo decía ayer en otro video, sino que es problema ya de la configuración o del cable HDMI que tiene que ser 2.0 mínimamente o también puede ser problema de que tu placa de video no soporta el espacio de color en alto rango dinámico. Bien, luego vamos a ir aquí a configuración de Windows HD Color, esto también es importante, todo esto está para el que no sabe, bueno, vamos a empezar al principio, vamos ahí a configuración, para ahí en inicio la parte de sistema, en sistema vas a encontrar pantalla, vas a activar el HDR, si eso funciona es porque tu placa de video lo tolera, el televisor lo tolera seguro, Windows HD Color, acá también, fíjate que la resolución está en 4K obviamente y además lo que vas a entrar aquí a configuración de Windows HD Color y aquí vas a ver que tiene que estar activado el streaming en HDR, usar los juegos en HDR y el White Color Gamma, o sea el espacio de color también todo activado, todos los juegos en HDR, todo esto te va a demostrar que está perfectamente configurado. Algo muy importante que tenés que configurar desde Windows es esta parte en la apariencia de contenido de SDR, yo te digo que si lo vas a usar, fíjate vos la diferencia, cómo cambia el tema del brillo y fíjate aquí abajo las diferencias entre los contrastes, entre el primer contenido que es SDR y el segundo que es HDR, fíjate vos cómo cambia, yo te recomiendo que lo lleves a 100, pero llevarlo a 100 te va a hacer que el brillo suba, por lo tanto vamos a tener que compensar todos estos ajustes que hacemos desde Windows con el control remoto y con los ajustes propios del televisor. Para eso vamos a ir a ajustes y vamos a ver la configuración de imagen. ¿Qué configuración de imagen te recomiendo para contenido HDR 4K? Como monitor, lo aclaro, como monitor para que tengas algo equilibrado, no del todo, la imagen que a mí más me gusta en el firmware 609 es cine, te recomiendo que lo pongas en cine, es lo que para mí anda mejor. Como subimos esta parte que te digo acá, el tema de la apariencia del contenido, el HDR, aquí SDR lo estamos tocando, yo te recomiendo que el brillo lo bajes a 60 si no te va a hacer daño a la vista porque va a estar la pantalla muy pero muy brillante y te puede ocasionar algún tipo de fatiga visual. Entonces brillo 60, si vos ves que aún así te molesta, podés bajarlo un poquito más, podés bajarlo un poquito más y no vas a perder, no vas a apagar tanto la imagen y vas a disfrutar bien del contenido HDR. Acá el objetivo gente es equilibrar, tener un LTV, el TSL, RCA, Hitachi como monitor para mucho uso, para uso constante de PC y también para no perder calidad en contenido 4K HDR que es el potencial de esta pantalla, entre 50 y 60. Yo llevo la saturación del color a 60 porque me gustan los tonos cálidos, vos si querés la podés dejar en 50. En avanzado acá importante configuración de brillo, el contraste si lleva a los 100, nivel de negros bájalo porque eso es importante también. Contraste dinámico te recomiendo aquí para contenido 4K HDR activado el filtro, ennegrecer desactivado por el tema de la autoiluminación, micro dimming alto también. Esas son dos recomendaciones que te digo, a pesar de estar utilizándolo como monitor, es importante que estén activados estos dos filtros. Bien, si vamos a color, aquí esto ya te lo digo, ya queda más a gusto pero yo llevo la saturación un poquito más allá del neutro, tinte lo dejo normal, temperatura y me gusta cálido. Acá el espacio del color por favor lo dejas en nativo. Recordá que estos firmware andan muy pero muy bien, el tema del white color gamut son excelentes los firmware 600 para estos tipos de televisores. Bien, en definición acá tengo que hacerte una aclaración. Acá si no lo vas a poder dejar siempre seteado. Si vos vas a ver contenido 4K pero viejo, por ejemplo una película, yo tengo acá en un blu-ray, Christine, una película vieja de una adaptación de Stephen King. Acá yo te recomiendo que si es contenido viejo que bajes la definición porque se van a notar mucho el ruido y que al bajar la definición que pongas reducción de ruido alto y reducción, estos dos filtros, reducción de ruido, que los pongas en alto. Si el contenido que vas a ver es un remaster, si el contenido que vas a ver es un remaster de una película vieja que ahora está masterizada en 4K, te recomiendo que dejes la definición lo más bajo posible y activado los filtros. Ahora bien, si vos vas a ver por ejemplo una película estrenada ahora en 4K moderna, entonces ahí si le subís la definición hasta 70 y desactivá los filtros porque no hace falta acá prácticamente las películas que están hechas nuevas, están hechas ahora, no vas a tener ningún tipo de ruido digital ni ningún tipo de problema. Tiene que estar desactivado como por ejemplo todo lo que hacemos en Netflix, eso es otra recomendación que te doy. Bien, movimiento, esto no sirve, ya lo sabemos que no se ha mejorado ninguno de los firmwares, menos en el 609. Configuración de pantalla, acá por favor formato automático para que no haga overscanning porque si no por ahí podés perder, tenés que mantener bien el tema de que no perder nada de lo que estás usando en Windows. Vamos a ir para atrás y vas a ver, bueno el formato de imagen ahí es 16.9 obviamente, el overscan desactivado y vos lo vas a ver, tenés que ver que aquí no se pierda ningún contorno, que está aquí bien en el borde, como ves ahí, los bordes que se vean allá, la tecla de cerrar, todo tiene que estar bien los bordes para que veas que está toda la superficie de la imagen en condiciones. Gente, de esa manera logramos ver contenido 4K HDR, excelente calidad de imagen, también equilibrado con un setting para monitor, porque para monitor entonces de esa manera no vamos a desgastar tanto el TV ni tanto fatigar nuestra vista y además vamos a conseguir una excelente calidad de imagen, pero siempre teniendo en cuenta que también estos settings nos sirvan para usarlo como monitor, para trabajar en ofimática, para usar Excel Office y todo lo que usas un TV. Conseguís una gran calidad de imagen y también tenés un buen rendimiento y sin cansar tanto la vista ni agotar la pantalla, porque es un contenido para todos los días para monitor. Gente, como siempre les digo, espero que este vídeo les sirva, muchas gracias por prestarme atención, les dejo un abrazo grande, feliz navidad para todos y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chau chau!